Hola, te doy la bienvenida a Pasos Creativos. Mi nombre es Natalia y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer estas bellas flores de papel. Para realizar estas flores podemos hacerlas con cartulinas de colores o también se pueden hacer con papeles de diseño. En este caso yo les voy a enseñar a hacerlas en cartulina. Les voy a enseñar dos formas de realizarla. Una es con la tijera común. Nosotros vamos a tomar un círculo del diámetro que nos guste, ya sea grande o chico, y lo que vamos a hacer es cortar la misma forma del círculo, pero siempre lo vamos haciendo hacia adentro. Esto se va haciendo al ojo, no tiene una medida específica, pero si ustedes quieren más o menos les diría que es como un centímetro. Como un centímetro hacia adentro que voy cortando el círculo. Es como si estuviese haciendo un espiral. Les voy a dejar este espacio que es como un círculo sin cortar. ¿Ves? Esto es lo que nos quedaría entonces, que sería un círculo cortado en espiral. Ahora, este círculo en espiral, esa punta se la voy a cortar. Y a partir de ahí voy a empezar a enroscar el papel. Este papel lo voy a enroscar con un palito de brocheta. Siempre siguiendo la forma que nos indica el espiral. Cuando estoy llegando al final, que llevo ya a esta parte redonda, voy a soltar el palito. Y le voy a poner pegamento, que en este caso va a ser silicona caliente, a toda esta partecita. Pero antes, voy a soltar un poco, sin que se me escape, solamente para que afloje la formita. La suelto un poquito. Y la sigo sosteniendo entre mis dedos. Por el otro lado, voy a poner la silicona caliente. Los niños, por favor, con supervisión de un adulto para utilizar este tipo de silicona. Y lo que hago es volcar la flor hacia el pegamento. La voy a presionar un poquito, para que no se abra demasiado. Y ahí quedaría la primera flor. Esta es una alternativa, fácil, rápida y simple de hacer. Ahora les voy a enseñar otra, que también es fácil, pero que queda con otro estilo. Vamos a repetir lo mismo que hicimos con el semicírculo. Con el círculo en espiral, perdón. Pero en vez de hacerlo con la tijera común, la vamos a hacer con una tijera de diseño. En este caso es una tijera de ondas. Hasta acá repetimos lo mismo. Solo que le cambiamos la tijera, en vez de una tijera lisa, una tijera con diseño. Otra cosa que le vamos a agregar es el sombreado. Le vamos a hacer un entintado al papel, para que quede más de un estilo vintage. Voy a tomar un poquito de tinta y el aplicador de tintas. Si no sabes cómo hacerlos, recuerda que puedes ver los videos que están disponibles en YouTube, en el canal de Pasos Creativos, donde te enseño cómo hacer tanto la tinta como el aplicador. Esta tinta se la voy a aplicar en forma circular, justamente donde se hacen las uniones del corte. Y también en la parte externa. Para la parte externa lo voy a hacer de manera circular. Estoy trabajando sobre una superficie plastificada para que no se quede toda entintada y además resbale bien y me permita trabajar. También lo puedes hacer con las tintas Distress, que son diseñadas para scrapbooking. Una vez que tenemos esto entintado, volvemos a repetir el mismo paso que hicimos en la flor anterior. ¡Suscríbete al canal! De esta forma entonces estarían quedando los distintos tipos de rosas. Recuerden que se pueden hacer en muchos colores, se pueden hacer de los dos estilos y en distintos tamaños según el diámetro de círculo que utilicen. Pueden usar como guía platos o distintos objetos circulares para tener distintas medidas. Espero que te haya gustado y si es así, te invito a seguirme en mi página de Facebook, donde semana a semana voy subiendo diferentes tutoriales. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video.